¿Qué pasa artista? Es que en marcha lleváis. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a probar Fallout 76 en la Steam Deck. Vale, yo hace muchísimo tiempo que no juego al Fallout 76. Yo de hecho lo jugué en su momento de... en cuanto salió, yo lo precompré. Vale, vamos a ponerle el perfil, vamos a limitarlo a 30. Perdón. Y vamos a ver en ajustes cómo lo tenemos de vídeo. Vale, alto. Vale, lo vamos a poner así, que es como sale por defecto. Vale, y lo probamos. Claro, yo hace un montón... Yo hace un montón que no juego. Yo creo que la última vez que jugué yo fue cuando me tiré en el Battle Royale, ¿sabes? Espérate a ver. Nivel 53 tenían este personaje. Venga, va. Pues aquí vamos. A ver qué tal está mi personaje, madre mía. Bueno, de momento... Debería ser... ...bastante jugable, porque al fin y al cabo el motor es el mismo que el del Fallout 4. Con algunos cambios ligeros. Y está muchísimo mejor optimizado que cuando salió en su momento. Que cuando salió por el tema del online y demás, y de ciertas decisiones de diseño, pues tenía algunos problemillas. Pero que desde mi punto de vista no la ensombrecieron. O sea, yo me lo pasé genial jugando a... O sea, lleva muchísimas hostias el Fallout 76. Pero a mí me encantó de salida el Fallout 76. Claro, yo ahora... A ver si busca qué es lo que tengo por aquí. Tendría que empezar un personaje nuevo. Tendría que empezar un personaje nuevo. Pero vamos a ver cómo tengo el mío. Nos vamos a reencontrar con él aquí en directo. Ahora tienes acceso... ...que te permite encontrar... ... Con mi... Con mi estatua de césped... Se ve un poco con... Misión secundaria. Es que lo tengo muy cerca de la entrada. ¿Vale? Porque donde se empezó fue aquí. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ir a... O sea, se empieza ahí. ¿Y esto? ¿Esto de la hermandad de acero? Es que hay un montón de cosas que... Claro, yo hay de esto que sí que... ...hice en su momento. Pero es que esto está total y absolutamente cambiado... ...de cuando yo jugaba. Pero bueno... No pasa nada. Eso es bien. Ahora jugaremos a un juego completamente nuevo. Vale, y peso llevo 339 de 265. ¿Por qué? Pues porque yo siempre he sido así. Yo siempre he sido de llevar muchísimo peso. Y aquí teníamos mis... Eh... Mi maíz. Mis multi... Mutap... Mutipapas, ¿será? Ya tenía... Multifruta. Tenía aquí el agua. Se ve un poco regulín, si sé. Yo lo recordaba... No lo recordaba así. Mira, mi torre de... De... Para defenderme esa zona. Y es que en esta zona... ¿Por qué lo tenía aquí? Uy. Las máquinas pendedoras. Aquí en el este. Aquí tenemos maíz. Mutipapas. Que... Básicamente yo tenía esto... Porque... Esto es lo más importante, el piano. El resto es indiferente. Está todo en la mierda, eh. Debería repararlo. Pero es que es lo que os digo. Yo esto... Esto lo tenía aquí dentro, de hecho... Precisamente para que... Eh... Estuviese protegido por las paredes. Y no se me rompiese. Y tengo esto porque... Es lo que... Tú necesitabas aquí... Es mi personaje. Qué chulo es mi personaje. Para... Poder hacer almidón vegetal... Que es adhesivo. El almidón vegetal es el adhesivo. Vale. Y como... ¿Quién viene por ahí? ¿Qué es eso que tiene de rojo? ¿Cómo era para construir aquí? ¿Con mando? ¡Ahí va! No, perdón. Esquema, ¿no? No podemos arreglarlo. Vale. ¿Cómo es el inventario? ¿Cómo es el inventario? ¿Cómo era el inventario aquí? No me acuerdo cómo era el inventario. Ah, aquí. A la vez. Es que no me he acordado. Aquí están mis estados. Adiós. Mi pit boy. Ay, mira. Te podemos cosechar melones. Pese a que tenía yo mi agua para destilar. Tenía... Teníamos agua purificada. Teníamos los... Las cosas estas. Pero... ¿Cómo me pongo en la... ¿Cómo me pongo la armadura? Ah... Ahora... ¡Ay, mierda! Ahí está. Y ahora me meto yo aquí. Entrar. Y ahora con esto, pues... Podremos llevar más cosas. Efectivamente. Ahora la carga me permitirá ir más rápido. O sea, más... ¿Dónde tenemos lo de la carga? Aquí. Uy, necesito... Necesito comer y beber. Melón. Comida y bebida. Perfecto. Melones es lo mejor. ¿A quién no le van a gustar los melones? Paleocristiano. Del ciclo primero. ¿Y dónde llevo lo de la... En serio. No sé dónde llevábamos lo del peso. Aquí. Con la servo. Vale. 3.29 de 3.65, vale. En el menú sí que nos lo saca. Se ve peor de lo que recordaba. La verdad. Pero bueno. Vámonos pa' acá. Vale. Y espérate. Porque igual... Podemos hacernos... Igual podemos hacernos lo del... Madre mía. Yo me acuerdo cuando con esto conocí a un montón de gente. En aquella época cuando lo emitía yo esto en Twitch. Madre mía. Qué tiempos aquellos. Es que soy un viejo. ¿Qué lo vamos a hacer? Vale. Esto era aquí. Espérate porque tenemos que sacarnos de aquí. Esto no es para salir. ¿Cómo es? Mantener la... Es que los controles... Son súper intuitivos, eh. Pero habéis visto que pinta más bonita tiene mi personaje. Precioso y elegante. Vale. A ver. Fabricar. No será en este banco. Será en este. Trajes. Mono de Voltec. El de Rayas Limpio que es el que llevo. De Nunca que... El traje misterioso. No, pero no... Se supone que acabo de pillar el de... El del Refugio 33. El de Rayas Limpio que está construyendo. ¿cómo era el? ¿cómo es el? macho es que de verdad debería haber iniciado de cero hay que igual es con esto ese es en el gran día del juicio dignos se unirán a la luz ¡no! ¡te prestigo, Infer! ¡tu muerte purificará la tierra sagrada! ¡para tú! no, esta no me gusta espérate que no nos cambiamos a esto paquete de sacerdote sectario vale, el resto no lo cojo y esto a ver qué lleva qué tiempo es madre mía pues es que no me acuerdo ya de nada de jugar de este juego o sea, cero lo que sí recuerdo fueron las sensaciones al jugarlo que como me gustó cuando salía por primera vez las granjas esas que había ya al principio nada más bajar de la del refugio y como os digo yo lo jugué en 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 acceso anticipado y me dejé aquí el campamento porque me encantaba ese sitio es esta granja ser de lo primero que ves en el juego bueno, yo lo primero que vi yo en el juego quiero recordar espérate ah, claro este es el taller de desguace de George es verdad lo de las granjas está más para acá no, no, no esto no es lo que decía yo esto lo podía reclamar ahí, tenía un montón de tenía un montón de núcleos de todas formas también te digo de un núcleo de fusión para el para el traje me acuerdo aquí las primeras peleas con gente chunga y el faro ese no me acuerdo tampoco de ese faro pues he estado en ese faro he estado las ratatopos como brillan ahora hostia hostia y al principio tenías muy poca munición por eso tengo esa de fuego con la que hemos matado rápido a los primeros la verdad no tenía yo munición casi ¿queréis que me hayamos a por un Death Cloud? para que me veáis manquear con un Death Cloud encima con mando ¿sabes? o sea en serio tengo recuerdos de cosas de este juego pero más de situaciones que del propio juego hubo una situación que recuerdo que me fastidió muchísimo porque de este juego lo que más me molaba no era el no era precisamente el online que era lo que lo hacía diferente eso era lo que menos me molaba del juego hoy estaba mi aire y tenías que escuchar un montón de cintas de audio y tenías que no sé como que tenías un montón de contenido que tenías que escucharlo y claro si estabas con gente que estaba hablando me vamos a atacar y proteger y servir va a hacer el capón y es que encima mola porque porque es como una mezcla entre los DLCs del Fallout 4 y tal esto no será el campamento de alguien no es el campamento de alguien no creo que no había que no había caído capaz que esto sea el campamento de alguien no creo no bueno no sé puede que sí que sea el campamento porque conforme está esto aquí con la escalera a un sitio donde no hay puerta siglenman es aquí y luego todo lo de reciclar y demás tío hostia que es guapísimo ay cuánto recuerdo bueno me piro al que voy al refugio vale hay por cierto no lo estamos mirando 40 o sea 4 horas de batería así pero espérate vamos a hacerle es que me he puesto yo aquí a mi aire vamos a mejorar esto que uh mierda tiene 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 FSR o algo de eso pues lo veo un poco con ruido pero bueno va bastante fluido aquí es donde empiezas holi señor esas jóvenes señoritas de ahí abajo todavía solo que parecen tener algún interés personal que señoritas tiene que haber una forma de entrar hola espera vienes de un refugio hola ah vale no bueno eso es tu opinión juntas que hacerte vienes joder nos dieron una un tiempo después de que le dio y dijo que en la última oportunidad ya sabes lo que ha traído de vuelta a todo el mundo bueno sí había una larga te lo dije Lacey pero esa será nuestra no alguien tiene que saber algo maravilloso gracias por responder parece justo que te devuelvo ten cuidado ahí fue armas repel macho es que el universo fallout mola mucho y ahora que se ha puesto lo de cosa que han sacado lo de la la serie los necrofagos claro y encima son del nivel que estés tú el mundo se adecua a tu nivel ¿no? vamos a reciclar vale lo voy a dejar aquí espérate porque podríamos hacer viaje rápido creo que al camp no puedo ir viajar rápido al camp viajar rápido y hay humo por allí bueno la verdad es que se juega bastante bien es cómodo y podríamos jugarlo incluso a 60 fps sin problema ya veis que a 30 fps tenemos 4 horas y media y si queréis jugar entrar un rato hacer alguna misión yo que sé recolectar vuestras multipapas y multifrutas y hacer adhesivo cualquier cosilla de esas ya veis que funciona genial que lo podéis hacer y continuar vuestra partida acá de la que llevaseis de la que llevaseis en su momento puedo continuarla en pc o lo que vosotros queráis pero es que se ve bastante bien es jugable es a lo que vamos tendría que acostumbrarme a ver dónde están cómo son los controles otra vez bueno mira tenemos ahí la silla en el balcón qué bonito soy este es mi refugio madre mía con dos plantas yo soy así de construcción puede que incluso antes del age of conan antes de todos estos juegos el primero en el que empezaba a construirme mi refugio fue en el fallout 4 y en el fallout 76 uy y cuánto cuánto almacenamiento podemos meter ahora en su momento estábamos bastante limitados a ver ahora hostia 1200 yo recuerdo que nada más empezar podíamos meter 400 o algo así no ay y se me habrán puesto aquí entonces atuendo mi atuendo y aquí ¿cómo paso al otro lado? contenedor no tenemos el gorro el velo de los secretos pero entonces ¿cómo saco yo lo que no me acuerdo de guazar objetos almidón vegetal de guazar toda la chatarra luego la armadura de un de escape si es que si tengo un montón de cosas para armas este es para armaduras este es mi mono hay claro para fabricar no puedo la orden la orden de los renacuajos que no 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 porque esto no será yo me he desbloqueado por puntos lo del traje del refugio 33 no debería tenerlo aquí y aquí que podíamos hacer es que es muy abrumador volver a todo esto y sin acordarme aquí está mi campo y esto son cosas que han ido añadiendo después es que han metido un montón de cosas desde que yo jugaba y variantes me siento fuera de lugar yo a esto ya no sé jugarle yo a esto ya no le sé jugar habrá que empezar otra vez de cero y acostumbrarnos Dios que chulo y que buenos recuerdos bueno pues ya habéis visto a ver cuánto llevamos hostia pues al final me he pasado de tiempo del que quería quería empezar de cero también alguna cosilla pero pero lo vamos a dejar lo vamos a dejar ¿qué os parece a vosotros? lo habéis jugado lo habéis probado en la Steam Deck ya veis que se fuga fenomenalmente bien en mínimo y lo que os digo os puede servir perfectamente para pues hacer alguna misión alguna cosilla así secundaria rápida cuando tengáis 10 minutitos entráis la hacéis y salís creo que para este tipo de juegos es maravilloso poder jugarlo en la deck ponerme vuestra opinión en los comentarios que para eso están Ramón para eso están y yo os recomendaría que os suscribieseis si os gusta este tipo de contenido y nada gente que nos vemos en cualquier vídeo directo lo que sea que abajo en la descripción tenéis mis redes por donde me podéis seguir en Twitter y todas esas cosas y que sobre todo y ante todo que seáis felices nos vemos chao chao chau